El presidente venezolano Nicolás Maduro encabezó en el Palacio de Miraflores un acto con integrantes de la comunidad afrodescendiente en Venezuela, en el que reiteró su llamado a la oposición política a que se integre al diálogo que propone la Unión de Naciones Suramericanas. Maduro denunció que la oposición no quiere dialogar porque su verdadero objetivo es multiplicar los actos de violencia en el país. Tienen un solo plan, llenar de violencia Venezuela e intervenirla con los gobiernos de la derecha internacional. Y nosotros tenemos también un solo plan, ganar la paz en Venezuela, vencer la guerra económica y derrotar la intervención de la derecha fascista e imperialista. El mandatario venezolano también renovó sus críticas contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El jueves se realizará en la sede de la OEA en Washington una reunión del Consejo Permanente del Organismo, solicitada por Almagro, quien reclamó aplicar la Carta Democrática del Bloque Regional contra el Gobierno de Venezuela. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.